Venimos pero bien de abajo De una familia muy humilde Pero confesí positivo Vamos escalando peldaños Aunque se amó despreciado La mira es el que está rico Estamos en la peña En la peña de Israel A su hijo el salmista El que gobierna es él La peña de Israel Somos descendientes de José Es el que nos fortalece Con sus brazos muy fuertes Un saludo para toda mi gente Que va a escuchar ese corrido La peña de Israel señores Y ahí le va Venimos de casa en mi padre De la aldea de las flores A darle honor a alguien lo merece Lo digo con mucho respeto Servimos al Dios del cielo Aunque cueste lo que cueste Estamos en la peña En la peña de Israel Así dijo el salmista El que gobierna es él La peña de Israel Somos descendientes de José Es el que nos fortalece En sus brazos muy fuertes Y ahí lo vamos señores Y se queda The Music Señor 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 Gracias.